Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Y todo lo que yo hago es tan mal Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy ahí cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre de estródico No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambia nada, es tan poco sucio Si mi cabeza se pica No, no, no 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 Yo que soy un hombre de estródico No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy ahí cansado de vivir en realidad No cambia nada, es tan poco sucio Si mi cabeza se pica Si mi cabeza es de pica Es de pica No cambia nada, es tan mal No cambia nada, es tan mal Es tan pica nada, es tan mal No cambia nada, es tan mal No cambia nada, es tan mal